hola amigos bienvenidos a su canal familia genial este hoy le traemos la reparación de una canaima esto es una canaima letras rojas como ustedes pueden ver letras rojas una canaimita letras rojas que tiene un pequeño defecto cuál es el defecto este enciende normalmente con la pila aquí tenemos la pila puesta y miren lo que pasa enciende con la pila verdad pero si le quitamos la pila y le ponemos nuestro cargador por aquí miren lo que pasa no enciende para nada esto se debe a que el fusible que va en la entrada del pin de carga a la salida del pin de carga del pin de carga a la salida no está el conector debajo hay un fusible y ese micro fusible se va cuando hay una sobrecarga o una mala una mala manipulación aquí en la entrada este vamos a desarmarla y veremos a ver qué conseguimos pero seguramente es el fusible del fin de carga que está dañado este no se olviden de regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo cada día más vamos con la reparación estamos la pila quitamos el teclado rápidamente traten de quitarlo por encima todo el tiempo no lo quiten por la parte de atrás es más rápido y menos complicada desprendemos aquí rápidamente como ustedes pueden ver se hace rapidito la computadora ya le estamos quitando todas las cosas estamos desprendiendo todas las partes de la computadora que necesitamos que no estén para que ustedes vean lo que vamos a hacer quitamos la tarjeta madre toda la tarjeta madre en sí despegamos todo acuérdense de pegar otra vez todo cuando lo vayan a montar despegamos este flech que también es importante este flech quiero que oigan bien este flech si no está bien puesto la computadora no prende también tienen que tener mucho cuidado con esto con este pequeño flech de aquí este es el pin de carga también lo desconectamos verdad y lo que nos queda es desconectar la pantalla ustedes están viendo la vamos a desconectar aquí ok ya tenemos la tarjeta en el aire sacamos de la L de la L ok como pueden ver vamos a poner mi lupita y hacemos una revisión de la tarjeta ponemos el pítico en continuidad les voy a enseñar esto esto que ustedes ven aquí aquí es el pin de carga cuando ustedes lo conectan detrás del pin de carga ustedes voltean la tarjeta y se van a conseguir un fusible F P F1 este que ustedes están viendo aquí este fusible está malo ya ustedes van a ver miren yo toco miren miren ve ve no hace nada que pasó este fusible está dañado y como aquí termina el positivo esto enlaza con este positivo vean si ustedes ponen el positivo aquí y tocan aquí se dan a cuenta que de uno de esos enlaza de uno de estos le están enlazando creo que es de este vean el enlaza de uno de estos positivos aquí no quiere sonar pítico porque está lleno de de material pero de uno de estos píticos enlaza que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar el fusible y le ponemos por encima el fusible un micro conductor y se acabó le ponemos un puentecito miniatura esto no hace falta poner el fusible original porque eso no se va a conseguir si ustedes lo consiguen ahí ustedes pero yo no yo lo que hago es cambiarlo ponerle un cablecito que ni siquiera se no ni lo van a ver ustedes ni lo voy a ver yo que va a ser este miren esto es una bobinita ustedes la estañan y la ponen allí aquí vean y eso es todo esto es lo que van a hacer vamos lo voy a poner fuera de bueno no ponlo de lejos ya está o quítalo bueno ya hemos cambiado el fusible vean el fusible véanlo y en su lugar pusimos un pequeño fusible más o menos del mismo amperaje vean como ahora si hace contacto se dan cuenta miren miren como hace contacto eso es todo miren lo que eso es una tontería acuérdense que el fusible que van a eliminar es PF1 PF1 eso es todo este vamos a armarla y a ver como quedó vamos a empezar al mal otra vez y vemos como quedó cuando la cuando la hayamos armado cuando la hayamos armado vamos a poner aquí cuando la hayamos armado hacemos la prueba y verán que de armarla vamos a hacer una pequeña prueba no es así que después que la armemos no nos funciona miren no tiene pila miren la voy a hacer voy a poner voy a ponerla el cargador y le vamos a dar veremos a ver ¿te dan cuenta? como prendió lista quitamos el cargador miren lo que pasa eso era todo vamos a armarla y probamos y la probamos ya prendida para que vean como carga estamos terminando de armar la canaime como ustedes ven ahora si la voy a conectar le puse la pila la pila está descargada por cierto si ustedes pueden ver esto miren yo le puse la pila y miren le doy eso no tiene el botoncito pero yo le doy ahí y miren no prende pero cuando le pongo esto vean lo que pasa ya prendió vamos a a ver y ya van a ver ustedes como carga como carga la canaime le voy a decir que siempre tienen que ponerle un estambre o un puentecito de un hilo muy delgado pues si lo ponen muy grueso no se quema y la idea es que se queme a la hora de cualquier cosita vamos a conectar este teclado usb este teclado de ella original tampoco sirve pero bueno ahí la llevamos los niñitos la usan así siempre como sea ellos quieren jugar yo se las reparo casi ni les cobro casi nunca les cobro cuando son los niños así no les cobro cuando son tonterías por lo menos como esta vean como ahora si está trabajando normal y lo que quiero que vean es como entra a Windows y como carga como ven ya está entrando a Windows ya ya está entrando a Windows y lo que quiero que vean ustedes es como trabaja el pin de carga ya ya vamos a esperar que salga aquí el pin de carga y verán ustedes como como trabaja vean vean ahora se dan cuenta vean que ahora si sale cargando antes mire yo lo desconecto se borra ve lo conecto y carga se dan cuenta lo fácil que es reparar una canaima cuando no prende con el cargador les recuerdo les recuerdo que estamos aquí en el canal de la familia genial para ayudarlos en lo que podamos en lo que podamos cualquier comentario al respecto déjenmelo en la cajita de en la cajita de comentarios no se olviden de regalarnos un like suscribirse y hacer sus comentarios cuando lo deseen que yo se los respondo siempre por whatsapp muy buena suerte y hasta el próximo video en el próximo video vamos a hablar de criptomonedas que yo también trabajo con eso muchas gracias y hasta luego de la cajita de la cajita Gracias.